Tenemos a él, a uno de los grosos de la moda. Va a pasar por nuestra alfombra roja. Lo recibimos al gran Roberto Piazza. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá el look. Mirá, mirá el look. Mirá el look. Hola, Robert. No, mirá lo que es el look. Mirá lo que es el look. Mirá, mirá, mirá. No, me encantó todo lo que es el look. Mirá, mirá lo que es Roberto, mirá. Te vi a los anillos. Los anillos, mirá. No, me encantó. Las botas, mirá, mirá, mirá. El arte, el arte de la campera. ¿De creación propia? Increíble. No, esto es de Texas. No, es Mickey Rourke. Es Roberto Piazza. Robert, que estuviste de desfile. Todo me siento. Ahí. Estuve de presentación. El domingo. Presentación de colección el domingo, próximo pasado. Sí. Próximo. A mí me encanta hacer un poco de las noticias, el próximo pasado, porque me quedó eso. Claro, porque la gente no entiende nada. En la rural. En la rural, que colapsó la rural, porque fue increíble. Había 5.000 sillas y llegaron 7.500 personas. De repente, Mauricio Wash, el dueño de Silke, abrió la puerta y la gente tiró abajo una pared prefabricada que separaba diferentes lugares. Estamos viendo imágenes. Estamos viendo las imágenes. Y fue una cosa de loco. Pero vos siempre haces este tipo de puestas. Siempre vas por más, Roberto. Sí. Lo que pasa es que acá estaba unido toda la gente mía, o sea, mis clientas, mis amistades, mis seguidores, más todo lo que es todos los peinadores y empresarios. ¿Esa es Carmen de Salde? Esa es Carmen, exactamente. Qué mujer esta, ¿no? Eterna. Es impresionante. Fue la más aplaudida de la noche. ¿Modelos eran las de antes, Roberto? ¿Modelos eran minas como estas? Sí, manequéns eran las de antes. ¿Cuál es la diferencia entre modelo y manequéns? Una vez te sea pronto, ¿no? Modelo es, no necesariamente tiene que hacer pasarela. La modelo puede llegar a ser una mujer que hace publicidad fotográfica o gráfica. En su momento, modelo era la que hacía los cigarrillos del M, con Claudia Sánchez. Claro, claro. Y manequén era mora furtado, por ejemplo. Alta costura. Alta costura, exactamente. Claro, son mujeres de una determinada altura, con un porte especial. Son diferentes. La manequén no necesariamente tiene que ser de una belleza extrema. Y no tiene que fotografiar bien, necesariamente. Los ángulos de la cámara es diferente y la altura es diferente. Y la modelo... Pero menos que es tu arte, Roberto. Estamos viendo... Son vestidos que tienen horas y horas de trabajo. Ahí está. ¿Qué te inspira de esa conexión? Sí, porque hubo un cuadro de señoras que no eran modelos. Eran señoras. Pero miren a Edagustamante en acción. Y desfiló, Edagustamante. Solamente pieza puede... Mirá, mirá, mirá. Grosa, Edagustamante. Desfilaron... Ahí está. Desfilaron señoras también desde 50 años hasta 70 largos. Un cuadro de señoras grandes, detalles grandes también. ¿Inspirado en qué, Roberto? Inspirado... Mirá, se llamó 50 años de amor eterno la colección. Mirá, dediqué a mí y hice todo lo que tenía ganas de hacer que a mí me guste y que pienso que la mujer puede llegar a usar y gustar. Ahora, ¿por qué en la rural? ¿Te quedaban chicos los hoteles donde los asociaste? Quedan chicos todos ya. La rural quedó chica porque en un momento, al principio, si estuvieron, pasaban las... Era muy gracioso porque pasaban las sillas arriba de la pasarela. Era una cosa de locos que, bueno, fue muy gracioso. Yo me reí mucho. A mí, Roberto, me parece un groso porque es un tipo que vive en su mundo, ¿no? Con su arte. Más allá de que te guste o no es lo que hace, pero el tipo tiene un estilo. ¿Quién es la novia tan especial? La novia es Ingrid. Ingrid. No, pero lo que te decía, esto del estilo, Roberto, que por demás, ya que a la gente le pueda gustar o no es lo que vos haces, se nota que sos un artista, un tipo que crea, no es un tipo que por ahí roba de alguna revista o algo. No, no, no. Jamás en mi vida, en mis 50 años de vida, que es el apetáculo paquero que ya los tengo, he copiado ni un ojal, nada, nada. Mirá vos. Y la vez que me descubrí, porque a veces uno se descubre... Si nadie inventa nada. Copía, claro, está todo creado, se recrea. Lo rompí, no lo hice. Roberto, no lo tomes como algo negativo, al contrario, a mí la palabra me encanta, pero ¿tiene algo de Kitsch tu colección? O sea, por lo recargado, por lo... No, 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 no. Kitsch es otra historia, lo recargado es barroco o mañerista. Kitsch es una filosofía también del arte que entra en la elegancia del mal gusto, por ejemplo. No, no, pero a mí me gusta lo personal, pero ¿es barroco lo tuyo o no? Es totalmente barroco y... Exceso, ¿no? Esta colección fue barroca al margo, porque no solamente la colección, la ropa, sino que los peinados, los accesorios, las joyas, los zapatos eran de 17 centímetros de altura con plataforma. ¿De cuánto? Hay que saber caminar en eso. Mirá que hay señoras grandes ahí desfilando, Roberto. Claro, tiene que saber. No, estaban fascinadas, porque en plataforma y taco muy ancho y finito. Pero mirá quién está ahí, ahí está tu... Tu pareja. Tu pareja. Walter. Walter, bueno, bailó y coreografió todo, armó toda la parte musical. Se llevan bien trabajados. Le mandamos un saludo a la pareja de Roberto. Sí, 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 sí. Nos estaba viendo en este momento. Mirá las modelos. Y esto pasa, esto, el backstage, ¿no? La gente sacándose fotos. Ahí está el bar, sacándose fotos con todo el mundo, discutiendo todo el mundo. Fue todo el mundo, pero Valeria no fue al final, ¿no? Valeria Massa. No, Valeria no podía ir porque tenía un viaje ya programado con anterioridad. Pero te encontrás el viernes con Valeria. No, no, tampoco. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó, Valeria Massa? ¿Qué pasó, Valeria Massa? ¿No nos da la fecha? ¿Qué se pelearon de nuevo? Mirá, mirá, mirá como caliente. La cara, por favor. Estaba todo organizado para el día de viernes en el Teatro Molière. Yo, o sea, sí, no, nos reconciliamos, está todo bien. Yo lo escribí en la denuncia del INADI por discriminación, está todo ok, todo perfecto. Pero hace una semana yo organicé, y si está Furman escuchando, lo va a tener que aclarar también. Porque, bueno, se olvidó que el viernes es el cumpleaños de Baltasar, de su hijo. Entonces, hoy me llamó para decirme que no podía ir el viernes, que lo pasemos para otro día. Entonces, ahora, esta noche y mañana vamos a tener que llamar a todos los periodistas, ya que están ustedes, ya se los digo, que va a tener que ser la semana que viene. Así que al final no te encontrarás con ver el próximo viernes, vamos a ver para cuándo... Claro, la semana que viene. Claro, queda abierta la fecha. ¿Me explico? No, cumpleaños. ¿Me explico? Esperarte tanto para la reconciliación. Está bien, Roberto, esperarte tanto para la reconciliación. Pero sería importante que Valeria vaya a un espectáculo tuyo o que se juntaran. Yo ya di todas las explicaciones pertinentes. Lo que yo quiero es que, obviamente, que la prensa hable con Valeria para que Valeria explique también lo que ella piensa y a dónde arribamos en una conclusión técnica y filantrópica, ambos. ¿Aceptás que ella puede pensar diferente? Aceptamos total. Los dos aceptamos que pensamos diferentes todos y que podemos convivir en un mundo en armonía y que de igual modo somos todos iguales ante los ojos de Dios. Seguro. Pero de igual modo es necesario que ella también lo diga, porque si no salgo yo hablando... No soy vocero de garba, porque loco, algo que invento. Pero esto hace cinco días que está promocionando una fecha. Parecerá que le miente que se van a casar, ¿viste? Que los nueve lo van estirando. Esperá, me viene que voy. No llega nunca. Hoy sorteamos de la mano de X 10.000 pesos. Y seguimos así en Infama. Fuerte Infama está en todos lados. Seguimos con las modelos y un creador, Roberto Piazza, que dijo hoy, Roberto, en este programa, con Valeria, al final está todo bien, pero no nos vamos a juntar... Este viernes. Este viernes. Mañana sabremos... Sigo esperando. Claro, mañana sabremos cuándo nos va, se va a juntar... No, conmigo ya se juntó. ¿Cuándo va ella? ¿Cuándo lo va a hacer público? Claro, ¿cuándo lo va a hacer público ante la prensa? Ella, nuestra conciliación... ¿Ese fue un pedido tuyo de que ella lo haga público? Sí, 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 por supuesto. Aparte corresponde porque si no fue una reunión privada que hablo yo, me llamó toda la prensa, yo hablé, dije todo lo que tenía que decir, pero ella no ha dicho nada, o sea que es necesario que ella diga qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo, porque hubo malas interpretaciones, ella dice que hubo palabras que dijo en España, que los españoles lo pusieron, por ejemplo, aberración, que ella no lo dijo. La dijo, la dijo, la dijo porque nosotros escuchamos el audio acá en el año 2004. Por eso, por todo eso, o sea, yo... Bueno, te pone acaba de terminar la relación que había comenzado. Ella lo puede haber dicho, lo puede haber dicho y se puede haber arrepentido, porque no, y es válido y está buenísimo que te haya llamado para juntarse. Claro, bueno. Aparte es súper válido, aparte Valeria. Yo banco la actitud esa, por más de que cada uno tenga su opinión, a veces hay que medir un poco más las palabras porque pueden ofender a los otros. Sí, no sé quién nos metió la pata alguna vez. Sí, totalmente. No, seguro eso también nos metió la pata, pero disculpas, por eso el tema es que ella tiene que hablar ante la prensa, como he hablado yo, y decir que, obviamente, dijo antinatura, si dijo o no aberración, pero bueno... Pero queda pendiente el encuentro. Queda pendiente, el encuentro tiene que estar en... La idea era en el Teatro Moliere, en mi función, donde yo le dedicaba la función, tenía todo organizado. Bueno, Furman me dijo que lo pasábamos para otro día. Furman es su agente de prensa, recordemos que la gente... Furgan, 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 exacto. Es su agente de prensa, su representante, y bueno, y él ahora va a ver, estábamos analizando qué día... Yo le propuse el viernes que viene en la función, que es donde, teóricamente, yo tengo libre y estamos todos juntos, ¿no? Me parece muy bien, y vamos a ver entonces ese encuentro que se propone. No es para este viernes, sino para el próximo. Nos paramos todos, chicos, que nos vamos. Venísima también, un aplauso.